Frustrado y frustrada, seguramente, por lo que yo dije. No soy frustrado, yo soy súper feliz, súper malo, todo me oculto. A ver, si es que vamos a hablar de frustraciones, vamos a hacer un estudio perfecto de quién empezó esto. Con los ataques. O sea, a ella le hicieron una pregunta, para mí es sencillo, sin más, pero a mí me dice, oye, ¿y tú qué piensas de Andrea? Andrea Bucalar es una dama, es una madre de familia, tiene sus problemas, sus frustraciones, pero hasta ahí no pasa. A ella le dijeron, ¿qué le harías a Tabata? ¿Qué operación le harías? ¿Le estiraría el rostro porque está vieja? Disculpa. O sea, no es correcto. ¿Qué esperaba? Que yo le diga, gracias, ñaña, ¿cuándo me das la cita para que me operes? Claro. Discúlpame, si me lanzas piedras, no te voy. Yo no, mira, yo no soy de las personas que me das una cachetada y pongo la otra, me das una cachetada y prepárate porque el puñete que te meto. Es de otro mundo, pues. Pero, ¿qué? Es perdida. Discúlpame, mi esencia es así y si quieres que cambien... No, porque serías otra persona.